Conozco Mali desde hace mucho tiempo. Vine aquí por primera vez con 21 años y me enamoré del lugar. He dedicado prácticamente toda mi obra pictórica a contar cómo yo he visto este país, los paisajes del río Níger, pero sobre todo también las personas que he encontrado. Me llamó la atención que había muchas etnias diferentes y sin embargo había muy buena armonía, se entendía muy bien, la gente era capaz de vivir su tradición y al mismo tiempo respetarla de los demás y tener muy buen intercambio. Me gustaba mucho y me parecía un mensaje para el mundo, que podemos vivir en la diferencia y sin embargo en paz. Entonces esto yo lo he querido transmitir a través de la obra, no solamente los paisajes. Un paisaje sin personas para mí no tiene mucho sentido. Es una visión más sentimental del lugar, más recordada, pasada por el recuerdo, pasada por el corazón. ¿Puedo estar en contacto con la calor de la población de Tomboctú, de Gao, de Sikassu, de Kai y de Bajangara sin adoptar este país en su corazón? Vos obras se inspiran con inteligencia de escenas de la vida cotidiana. ¿Vos los traducir rápidamente sobre la toal con una técnica pictural maitrizada que es propria? En mi segundo viaje a Mali conocí al presidente del Grupo Kasovane, Kanyura Koulibaly, y conocí al resto del grupo. Y entonces me introdujeron en la técnica del Pobolan, estuve dos meses en Bamako y conocí a más artistas. A través de las oeuvres le ha hecho ressortir, honestamente, lo que ha visto o no. Y se sienta a través de las oeuvres, la claridad y la luz. Pensando en los amigos, ahí en el norte, y después realmente en todo Mali, porque la situación ha cambiado en todo el país y están soportando una situación venida de fuera que hace muy difícil a la gente trabajar y también hace muy difícil el intercambio necesario entre culturas. Es una oportunidad de acercar la visión de un español enamorado de Mali. Y también estamos organizando una exposición del Grupo Kasovane en España, por la misma razón, para llevar el arte de Mali en España, porque hay mucha gente que no viene ya a Mali. Pero yo espero que en el futuro cercano se vuelva a resolver todo y que podamos seguir viajando tranquilamente por este lugar tan maravilloso.